Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Loncita Gamer y bienvenidos para un nuevo video para mi canal. Bueno, hoy va a ser... voy a ver... bueno, antes que nada, ¿ya se pegaron su like? Péguenselo ya, por favor. Y hablando sobre el caso de que a mi amigo Matt le borraron su cuenta de YouTube, el hate, me están tirando mucho hate, pero de eso no se trataba el video, se trataba de otra cosa. Pero antes que nada, el hate, el hate, no saben cómo se sienten otras personas o así, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar. La verdad, ahorita no saben cómo se siente uno o la verdad, hay gente que se siente triste, no saben si por todo lo que han dicho personas se sienten tristes, a veces yo sí me siento como de que... Pero bueno, ya vamos con el bug. Necesitan tener cualquier bicicleta, bicicleta cualquier. Yo agarré esta y miren, en automático se meten acá al arón. Acá. La verdad, Nemi Menino está mandando, pues acá en nuestro canal, el de Giri, el del hermano de Matt. Por el caso de eso, es que ya me nino, ya no es que pues nada, pero a veces mandas a tus suscriptores y me hacen sentir casi de lo peor, entonces ya me me nino. Díganle a Nemi Noe, me nino eso, por favor. Y después, si pues eso, ya después veremos cómo arreglamos todo, si Matt se crea otro canal, si ya que Matt se creó otro, así. Y ya, con eso yo ya pues he estado triste estos días porque ya Matt pues no tiene canal, se lo borraron. Y por todo eso, me he estado sintiendo un poco mal, la verdad, heme estado triste unos días. O sea, si les soy sincera, sí. Pero a veces digo, no es por los haters. Son personas que tienen que, pues, digamos, son personas que las mandan, no porque ellos sean, ay, 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 ya, solamente por eso. Ya les voy a tirar hate, ya eso. No, yo no les tiro hate Bueno, no les voy a tirar hate Nada más porque una persona los mandan En el caso de Menino Suri XD La verdad A veces sí se siente mal Que te tiran mucho hate Esto nos está pasando A Year 22 A Rayem Azdel, el hermano de Matt Y a mí Es lo que nos pasa Y a nadie le va a gustar eso Ya tres personas Y esto se trataba del book Pero les vengo a decir eso Porque no se me hace justo Que pues estén Cuando el spammer Les decía que era Matt Y en realidad el spammer Es él Es él el spammer Ya No le crean a cualquier gente Nada más por los suscriptores Que tenía Que tiene Menino Pues yo creo que se cree superior Y esto no es para que se me vengan Los suscriptores de Menino A tirarme hate No es para esto La verdad Entonces yo les vengo a decir eso No saben cómo se sienten otras personas Al ser eso La verdad Ya por favor Si les soy sincera Ya Esto lo vamos a arreglar Si Matt se creó otro canal Si está viendo esto Desde otra cuenta Matt Por favor Créate otra cuenta Y también No se ha conectado A PKXD No se ha conectado Es lo que les quiero decir Y si ustedes son amigos de Matt Y tienen Discord Díganle Si tienen Discord Matt Díganle que Díganle que Pues Mucha gente lo extraña Que mucha gente lo extraña Porque ya no sube videos Por eso Y la verdad Por todo el hate Así Estos días Me he estado sintiendo Un poquito mal Así Pero pues Ya no me necesito Casi Bueno Estas personas Las mandan A tirarme hate La verdad Y por Por Nemino Por Nemino Si ustedes están viendo Estas personas Que Personitas Esas suscriptores De Nemino Suri XD Díganle que Nada más Por eso Y por Un club De un juego Creo Si no lo pronuncio bien Díganme Se llama Star Wars Por un grupo Creo que Cheche Algo así La verdad Ya paren Esto Si el hate Para mí Para El Para el hermano Remark Remaster Y Year 22 Es lo que No por mí Por ellos dos Porque no saben Cómo se sienten Ellos No saben Si se sienten bien O se sienten mal Por eso es lo que les digo También otra cosa Ya falta un día Con 17 Horas Para Halloween Ya se va a venir Halloween Entonces Esperemos que Podemos jugar Cuando ya venga De la escuela O ya Hoy no fui a la escuela Por eso estaba Estaba muy Inactiva Perdón Activa Entonces Por eso Y así Es lo que quiero Decirles Yo me voy a despedir Chao Lo que quiero Gracias.